En el primer día activo del Tianguis Turístico 2018, realizado en Mazatlán, Sinaloa, edición número 43, el gobernador del estado Héctor Astudillo Flores, junto con el secretario de Turismo Ernesto Rodríguez Escalona, así como autoridades municipales y federales, realizaron el corte de listón del pabellón de Guerrero, en el que durante el transcurso del día se vieron grandes sorpresas, como la firma de convenios entre el gobierno del Estado y Aeroméxico, así como también se llevaron a cabo la entrega de reconocimientos a las agencias de viajes Expedia y Best Day.com por su lealtad para con los destinos turísticos de Acapulco, Ixtapas y Guatanejo. De igual manera, la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes entregó un reconocimiento a Pedro Falcón por su destacada trayectoria como agente de viajes guerrerense. De la misma forma, hubo un desfile en el pabellón de Guerrero de moda mexicana donde se presentó la nueva fragancia y máscara de la marca Pineda Cobalín, inspirada en Acapulco. Para el noticiero IN, informó Betsaida Méndez.